Le damos gracias, hermanos, al Señor juntos en esta tarde porque estamos viviendo la fiesta de la víspera de la venida de Jesús. En el Salmo responsorial hemos escuchado que es una invitación a levantar la cabeza. Levantar la cabeza porque se acerca nuestra salvación. Si nosotros creemos que Jesús es el Señor que nos ha perdonado los pecados, nosotros vivimos una nueva vida en Él, ya no limitada a nuestra condición humana, que siempre la experimentamos pobre, débil, pecadora, aunque intentamos ser buenos, no nos sale. Por eso la invitación de levantar la cabeza. El hombre que tiene la cabeza agachada es el que se mira a sí mismo. Es como si nos estuviéramos mirando constantemente el ombligo, de alguna manera siendo nosotros el centro del mundo, el centro de todo. Y como que todo tuviera que girar en torno a nosotros. Y eso nos trae mucho sufrimiento. En cambio, cuando el hombre experimenta la liberación de sí mismo, de rendirse culto a sí mismo, de estar atento solo a sus necesidades y servirse de los demás, es cuando levanta la cabeza. La actitud del orante es levantar la cabeza, esperar de Dios la salvación. Miren que es una actitud, una posición del cuerpo, si quieren, pero implica también una disposición del alma y del corazón, de no encerrarse en uno mismo, sino de abrirse a la gracia, de abrirse al misterio de Dios. ¿Qué es lo que vamos a celebrar ahora? Nosotros celebramos esta misa ahora por el eterno descanso de un familiar, de un ser querido. Pero en cualquier circunstancia estamos llamados a orar, estamos llamados a levantar la cabeza, con alegría, con fe, con esperanza. Porque si nos encerramos en nosotros mismos, de nosotros mismos solamente puede venir la muerte, el mal, el egoísmo, la lucha por la subsistencia cotidiana, que eso lo hacen todos los seres vivos. Pero el hombre tiene una realidad trascendente. El hombre no termina aquí abajo en la tierra. Nosotros creemos en una vida eterna, en una vida que no pasa. Y por eso al esperar de Jesús la salvación, venimos a alimentarnos de él. Nos alimentamos escuchando su palabra, nos alimentamos con la Eucaristía, que en realidad es germen de vida eterna. Nosotros cada vez que comulgamos, comulgamos un pedacito de cielo, un pedacito de vida eterna. Qué hermoso entonces que en esta tarde, con estos pensamientos, podamos animarnos los unos a los otros para salir de nuestro egoísmo, para salir de nuestro encierro, del temor a darnos, de esta falta de capacidad de donarnos a los demás y abrirnos a esta experiencia maravillosa del amor, confiados en el amor que viene del Señor.